Hola gente de youtube soy Confliprondon y bueno mi canal ahora va a tener minecraft Antes de nada pongan en los comentarios Ah si como voy a llamar esta serie Lo que tengo que hacer es, tengo que hacer una casa, encontrar hierro y toda la cosa Y para mi es lo mas importante en minecraft Bueno hay dos cosas muy importantes para mi, la primera tener logos y la segunda el diamante Entonces si eso es lo que voy a tratar de hacer en esta serie Antes de nada me voy a, me voy a ir de aquí, ya que es paniel En una, en una parte de, osea en una aldea, pero mejor voy a revisar los cofes antes Porque cada serie les pone aquí, mejor aprovecho Muy buena toma No lo tengo, no lo tengo que pasar aquí No lo tengo que pasar aquí No lo tengo que pasar aquí por favor ¡hílico! ah mira... justo oyes miércoles ¡No! 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 ¿Están bien, Mari? o sea se supone que la espada es la mejor para romper la telaraña pero como no tengo espada, como no tengo espada me va a tocar ese... el puño bueno pues estos tenemos la segunda persona quién es quién es ¿Qué dice el gozo de la tapa? ¿Cuál es el gozo de la tapa 7 minutos? ¿Qué es el gozo de los cabezas? Música 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 Me parece muy raro que suena como si fuera un lugar de ambos Música 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 Bueno, ya me voy, no quiero fumarme en el altar. No estoy bien. Caballo. Caballo. ¿Cómo? Ah, ya está domesticado. Entonces tengo que ahora... Creo que se vaya ahí. Tengo que encontrar... Ya tengo que encontrar... Una montura. O sea, empiezo la serie ya con caballo. Qué chévere, ¿no? No hay cofres aquí. Pero siquiera no hay más cofres. Y ya está. Creo que no vamos a empezar a seguir con caballo. Y ya está. Bueno. 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 Voy a encontrar esos crafteos sin eso. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 Está solo aquí, y voy a hacer la casa, voy a hacer un camino aquí. Sí. Se me va a romper la paloma, se me va a romper la paloma. No, no tengo razón hacia ahora, bueno, lástima, casi. Siempre así, y le ponemos las escaleras acá, ojalá. Sí. Bien. Ya. A ver si al cerrar no ya vamos, aquí también creo que tendría que poner más. No creo que sea suficiente, pero bueno. No, ya no es suficiente. Bien. 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 Bien, Carca, yendo aquí, me lleva a Roberto Roque casa. Se es muy contento para que me parez�ga que después también forma más. Osea bueno, no soy totalmente nuevo a War of Minecraft, pero, mas o menos, osea la verdad no, nunca fui realmente bueno, como acaban de ver, es un plato que me mataron así, no no o 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